El área antinarcóticos de la Policía de Mendoza hizo distintos allanamientos en la jornada de ayer, en Las Heras, en Guaymallén y también en La Valle. En Jocolí secuestraron cerca de 50 kilos de marihuana. Efectivos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico trabajaron en distintos puntos de Mendoza con allanamientos. Seis los hicieron en Las Heras y Guaymallén, siguiendo los pasos del integrante de una banda que se dedica al narcotráfico y a la cual en octubre le secuestraron 53 kilos de clorhidrato de cocaína, una decena de vehículos y dinero en efectivo. En estos procedimientos incautaron una camioneta Toyota Hilux, 3 kilos de marihuana, armas, municiones y dinero. Por otra parte, en el control de ingreso y egreso de Jocolí, la policía detuvo a tres jóvenes que viajaban en un Gold Trend y encontró 50 kilos de marihuana. Las actuaciones y los secuestrados están bajo la órbita de la Justicia Federal.